La Oración Mira que hay una actividad en el cristiano que nunca debe faltar y que si falta es como si estuviera un pececito nadando fuera del agua, muere. Es la oración. Y en este tiempo de cuaresma, ¿cómo nos insiste? En la oración. Junto con el sacrificio y la limosna, la oración es como un barquichuelo que nos va llevando en las manos de Dios. Y es lo que vamos a considerar hoy como enseñanza en esta bella vida de San José. Por eso, te invito para que oremos en este octavo día de la novena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Recuerda que está tomada de una carta del Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor, esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Reflexión del Evangelio de San Mateo, capítulo sexto. Nuestro pan cotidiano, danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es evidente, está plenamente gratificado en todos los evangelios. Jesús oraba. Se retiraba en solitario a orar. Luego oraba en comunidad. Como precisamente nos acaba de decir el Evangelio, que está rodeado de gente y dice, bueno, vamos a orar. Y yo les propongo que digamos, Padre, que estás en el cielo. Padre, que tu reino venga. Padre, que se haga tu voluntad. En ello fue un modelo grande, San José, que precisamente con Jesús y con María, estaba en un verdadero nido de amor y, por ende, nido de oración a Dios y a los demás. Desde la pobreza, material, pero desde una riqueza espiritual. Y así la oración se convertía en un verdadero diálogo con Dios y un diálogo entre nosotros mismos. El hombre ha sido para glorificar a Dios y ha nacido así y ha sido creado de las manos de Dios. Por eso, el hombre debe disponerse siempre a recibir sus beneficios y, por lo tanto, a vivir siempre en esa unidad amorosa con Dios. Ejemplo clásico, San José. De oración, de reflexión, de plegaria y de constante unión con el Señor. Señor, concédenos ser orantes de verdad, amar la oración como ese ámbito fundamental que nos mantiene en tu voluntad y nos mantiene enriqueciendo nuestro corazón con tu presencia. Por eso, nos desbordamos ahora en los gozos a San José. Pues eres santo sin igual y del mismo Dios amado. Sed José, nuestro abogado, en esta vida mortal. Antes que hubieses nacido, ya fuiste santificado y al eterno destinado, linaje y sangre real. Sed José, nuestro abogado, en esta vida mortal. Tu vida fue tan pura que en todo eres insegundo. Después de María el mundo, vio tan santa criatura y así fue tu ventura entre todos sin igual. Sed José, nuestro abogado, en esta vida mortal. Tu santidad declara aquel caso soberano cuando en tu santa mano floreció la seca vara y porque nadie dudara hizo el cielo esta señal. Sed José, nuestro abogado, en esta vida mortal. A tu muerte dichosa estuvo siempre contigo el mismo humanado Dios. Con María tu esposa y gloria tan prodigiosa canta el coro angelical. Sed José, nuestro abogado, en esta vida mortal. Con Cristo resucitaste en cuerpo y alma glorioso y a los cielos victorioso a Jesús acompañaste y a su derecha te sentaste formando coro especial. Sed José, nuestro abogado, en esta vida mortal. Allá está como abogado de todos los pecadores, alcanzando mil favores al que te llama tribulado. Ninguno desconsolado salió de este tribunal. Sed José, nuestro abogado, en esta vida mortal. Pues eres santo sin igual y de Dios el más amado. Sed José, nuestro abogado, en esta vida mortal. Y es verdad que en la oración estamos con el Señor. Así como José nos dice uno de los gozos, tuvo la alegría de tener a Jesús y a María en su momento final. Ojalá en ese momento final estemos orando para que también la Sagrada Familia, Jesús, María y José, estén con nosotros. Oración final. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en este momento de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Que te bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.